Permiso. Hola, amiga. ¿Cómo es su nombre? ¿Y el de su acompañante? De quién. Ah, bueno. Yo soy la doctora... Pachi. Yo soy el doctor Torecito. Yo soy la doctora Josefina. Y hoy hemos venido a hacer un par de fallajuegos. Doctor. Sí, doctor. Doctora, empecemos. Empecemos. Bueno, yo voy a estar pensando un color. En mi mente lo voy a tener. Y ustedes tienen que adivinarlo. Pero yo les voy a dar una sola pista. ¿Interesante? Cuenten, cuenten hasta tres. Y ahí lo pienso. Uno. Dos. Y nueve. Listo. Pelo. Ay. Ay. ¿Qué color puede ser? Pelo, pelo, pelo. ¿Qué color? Uno. Otro. Amarillo. Otro. Rosa. Correcto. Doctor, lo quiere hacer usted ahora. ¿Dos? 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 Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.